Estamos hablando de nombres propios, a ver qué sucede finalmente entre Edson, Eric, yo creo que Jimmy va a tirar por Edson, que no va a faltar Álvarez, pero a ver qué pasa. Pero más nombres propios y Mercader te quiero preguntar por ellos, como por ejemplo Ismael Díaz, por parte de Panamá. Ojo, cuidado con este jugadorazo, porque estamos hablando de nombres en concreto de México, pero es que por parte de la selección rival hay que tener más cuidado, o el mismo, o igual, pero cuidado. Me parece, Clau, que esta es la selección más competitiva, la que va a enfrentar México, más allá de Jamaica, más allá de Costa Rica. Creo que en esta ocasión sí el tricolor se enfrenta con Ismael Díaz, un delantero poderoso, que es uno de los goleadores de esta competencia. No creo que alcance a Ferreira, el delantero de Estados Unidos, que tuvo un torneo extraordinario, pero en el caso de Carrasquilla, que es el compañero que evidentemente hace una dupla sensacional, sí veo en esta selección de Panamá a jugadores muy interesantes y a líderes que en su momento pueden marcar diferencia a favor del equipo canadero. Yo creo que no va a ser una final sencilla, Panamá también tiene muchas opciones de llevarse el título de Copa Oro, pero insisto, basado en la historia y en las individualidades, creo que México ligeramente, ligeramente es favorito.